¡Hey! ¿Qué tal mis morritas? ¡Good morning! ¿Qué hondis? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien este 10 de marzo del 2021. Aquí ando ya alistándome para irme a la caminada, pero primero me voy a tomar mi colágeno. Disculpe que las tengo arriba de un paquete de servilletas, ¿verdad? Las puse arriba de un paquete de servilletas, que traigo la cámara sin el tripie. Y luego, ¿por qué ando llorando que se me quebró la cámara? ¡Sí, cómo! ¿Cómo? ¿Qué onda? Espero que todos estén bien, que tengan un muy, pero muy, pero muy bonito miércoles, ya es miércoles ahora. Depende, pues, del día que me estén viendo y la hora y todo. Ya nos andamos aquí. Como les digo, alistando, ya nomás le pido tomarme esto para ya irme. Y son las 7.26 de la mañana. Y quedé con el Esteban, que a las 7.45 o algo así. Listo. Vámonos, pues. Y a mí me había agarrado los pelos. Y resulta que cuando me metí la sudadera, se me pum, cayeron todos. Fíjense, muchachos, este es el descuento que ayer. Empecé a... A querer brincar la cuerda. No aguanté más de 5 minutos. Es súper difícil. Va a cambiar la luz, ¿eh? Lo que pasa es que aquí está bien oscuro. Tengo la... Las luces apagadas aquí. Déjenme, me subo al carro y ahorita seguimos platicando, ¿verdad? Porque tengo que agarrar muchas cosas. Miren nomás, muchachos. Ese fue el recuerdito que nos trajimos del... Del viajecito que hicimos. El vidrio quebrado. No sabemos qué fue lo que pasó, pero el Esteban dijo... Creo que ya les platiqué, no recuerdo. Que el Esteban dijo que no pudo dormir en la noche. Que estuvimos en la cabaña. Que porque oía ruidos. Entonces a lo mejor algún animal, algo cayó ahí arriba, algo. Porque en la carretera no... No pasó nada, pues. Entonces quién sabe si eso sería. Permítanme. Listo, muchachos. Y pues así la cosa. Con eso nos vinimos. ¿Y qué les cuento? Pues miren, resulta... Que nosotros llegamos el lunes. De nuestro... Paseíto. El caso es que mi mamá y la Vale se iban a ir el martes. Y cuando llegamos... Le dijo mi mamá a la Vale. No, no. Le dijo, mejor nos vamos a ir hasta el miércoles. Porque ando... Como que no me siento así como con ganas de irme. Y pues bueno, así quedó. Como les digo, originalmente se iban a ir el martes. Y pues no quiso que esté el miércoles. Y sí, ya ahí quedó. Pues el martes, o sea, ayer que me fui a caminar. Me despedí de mi mamá. Nunca me despido de beso con ella cuando me voy a caminar. O así cuando está aquí, pues. Y ayer, curiosamente, me despedí de ella de beso. Ya me voy, le dije, me voy a ir a caminar. Hasta eso porque estaba adentro, pues no estaba fuera fumando. Pero entonces ahí ya me despedí. Y ya casi para terminar de caminar, ya andábamos terminando. Me habla mi mamá y me dice que no, que siempre sí se iban a ir. O sea, ayer, que siempre sí, que mejor, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ay, no, ahí con su histeria, ¿no? Pues total que terminaron yéndose ayer. Y pues por aquí les voy a dejar un clip en donde se está despidiendo de ustedes, mi madre. Porque pues ya ni alcanzamos a vernos otra vez. Ya pero cuando llegué yo de caminar, mi mamá y la Vale ya no estaban. Ay, mi Vale. Me dejó una notita en el refrigerador. Y no la había visto. En todo el día no había visto la nota. Hasta en la tarde. Y luego me dice, Vale, le puse, le mandé una foto. No había visto la notita. Lo me dice, un tía me dice yo que la dejé ahí porque era lo primero que iban a ver. Luego le dio, para que veas, le digo que no llego directo a la cocina. Me lo hubieras dejado en mi almohada, le digo, llego directo al cuarto. Ay, pues sí, verdad, me... Y pues ya, gracias a Dios, ellas ya están allá. Así que así el business aquí, muchachas. Como les digo, aquí les voy a dejar el clip de mi mamá y de la Vale. Cuando se andaban yendo. Y ya, pues ya nos vamos. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en el 24.25. Con el favor de Dios. Y despídeme de las muchachas. Te quiero mucho. Ya llegué, muchachas. Pero vengo... Vengo casi chinita. Me dieron como se ir al baño. Ay, Dios. No encontré la llave. Vengo muerta. Ya empecé. Ya empecé con la quejadera. Pero vengo muerta. Me cansé un chorro. Estos dos días me he cansado un chorro. Me cansé un chorro. Ay, no. Mira, Camila salió ahora. Ya llegué, criaturas del señor. Hola, mi amorcito hermoso. Salúdame. Salúdame. Hola, hola, hola. Oye, gorda. Ay, va a ser yoga. Va a ser yoga. Vámonos al baño. Borritos. ¿Qué onda? ¿Qué creen? Me dormí un ratito. Ando... Me ando preparando aquí para irnos para afuera. Les voy a poner la cosa esta. Para irnos para afuera. Para... Para irnos para afuera. Para brincar la cuerda. Ahora ando con esa onda. Que quiero empezar a brincar la cuerda. Estoy aprendiendo apenas. Todavía doy unos brinquitos así medio raritos. Se me enreda la cuerda. Bla, bla, bla. Me pasa de todo. Menos brincar la cuerda. Pero por algo se empieza. Miren, en la mañana les conté. ¿Se acuerdan que... Que les iba a poner un video que... Que les mandó mi mamá. Y eso para despedirse. Miren, aquí está lo que me dejó la Vale. Gracias por todo. Love you all, Valeria. Los amo a todos. Valeria. Ay, mi niña tan linda. Y... Pues vámonos. Vámonos para afuera. Vamos a empezar a... A brincar. A ver qué tal nos va. No se fijen en el cochinero que hay afuera, ¿ok? Nunca salgo para acá. Ay, no me gusta. Pero bueno. Vénganse. Sí, intro las muchachas. Está bien duro el soldado. Ay. O sea, el sol. Ay, el Esteban ayer usó la manguera. Y aquí la dejo. Está haciendo un chorreadero. Au. Parece campo minado el patio con las cacas de la panela. Ahí está. Para no enredarme las patrullas ahí. ¿Dónde las pongo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de plano no, y creo que en el en el Marshalls tampoco, así que pues a fuercitas te lo tienes que traer, medírtelo si no te queda, ir a devolverlo es la gran ventaja, me quedé en que era, o en que es la gran ventaja que tenemos todos aquí en, pues en Estados Unidos, porque si sé que por ejemplo ahí en México si me ha dicho mi hermana o mi cuñada que, uy, no que es muy difícil que puedas regresar a algo o de plano no se puede eh, se me descargó la cámara ahorita, la batería por eso me quedé a medias miren, les voy a enseñar que así quedó aquí el asunto ay, me fui de ladito es todo lo que no le escupo a mi mamá, ya la vale ahora que se fueron pero pues a lo siguiente a lo siguiente que vengan lo van a se lo van a llevar con todo el favor de Dios, ya que me saquen todo esto todo esto de aquí y ay, ese que está ahí también ese no sé si se ve el dorado, este ya este doradito yo no lo quise y se me quebró el otro, ¿se acuerdan que eran dos? se me quebró uno y todavía no llevo la caja la de la Goodwill yo creo que la voy a poner aquí afuera a ver pues ya les había dicho a ver que no les he sacado todavía porque a lo mejor salen más cosas pues sí pero ya en una en una chancita mis muchachas este hombre me tenía un concierto aquí pero yo ya no más vengo a despedir el vlog porque porque pues ya aquí se acabó el corrido me voy a meter a bañar y y pues ya al ratito al ratito mañana nos vemos con todo el favor de Dios muchas gracias por haberle dado click al video por haber llegado hasta este minuto del video les mando un besote nos vemos mañana con todo el favor de Dios no olviden los likes y compartir el video porfis bye bye